Pues bienvenidos otra semana más y hoy traigo una fragancia que Jeremy la ha nombrado más de una vez. Así que nada, vamos a ello. Dentro vídeo. Jaguar Pace. Bueno, esta fragancia yo la había olido por un amigo que ya la tenía, por lo tanto no fue una compra a ciegas. Y voy a apuntar una cosita más, ni siquiera fue compra porque esta fragancia me la regaló mi tío. Muchas gracias por el obsequio. Se la pedí yo, entonces no fue a ciegas. Para mí es una fragancia que es muy, muy especial porque junta dos conceptos que, bueno, que yo en la edad que estoy, a mí me gustan. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí no es una fragancia juvenil, no es una fragancia para chicos de 25 por abajo. ¿Por qué? Bueno, esta fragancia, las notas que tiene, bueno, pues vas a tener iris, pero es que vas a tener también lavanda. Vas a tener también romero. Y vas a tener pimienta. Entonces, para mí estas cuatro notas no son notas que juntas generen una fragancia muy, muy juvenil. La salida se nota más la pimienta y luego ya se empiezan a notar las otras tres notas, ¿no? Es una fragancia que, para que os hagáis una idea, si yo hago una mezcla de conceptos, por un lado tendría un lado jabonoso y por otro lado un lado clásico de aroma de fragancias de los 80-90 gracias a la lavanda. Es como si yo juntase una fragancia tipo Prada L'Homme con un fuller clásico de finales de los 80, ¿no? Exactamente no es esa mezcla, pero para que os hagáis una idea. Como ya es habitual en el canal, os voy a poner lo que para mí son los outfits que pegan con este aroma, con esta fragancia. Digamos que la ropa que mejor, bueno, va a acompañar esta fragancia. Y con esto, y lo podréis estar viendo en las fotos, es una fragancia que va a tender más a lo formal, semiformal, pero no es una fragancia para ir súper casual, para nada. ¿La puedes llevar? Pues sí, lógicamente, aquí no hay un hechizo mágico que estés vestido con un chándal, te la eches y te explote el cuello. Eso no existe, pero es que no vas a ir acorde, perfume, con imagen. Entonces, digamos que la imagen que tú estás enviando es un poquito confusa. Por lo tanto, yo creo que es más conveniente, bueno, los estilos que yo os pongo en las imágenes. Es una fragancia que además aquí en Europa, pues que está a muy buen precio. Va a estar siempre en el rango, más o menos, arriba, abajo, 20 euros. Por la calidad que tiene, yo entiendo que Jeremy la haya nombrado más de una vez, porque es que la calidad es muy buena. Sí es cierto que el rendimiento, bueno, el rendimiento a mí en mi piel han sido 6 horitas. A partir de la sexta hora ya se quedan muy, muy, muy garras de piel. Y la proyección es de media a baja. No es una fragancia que proyecte mucho. Sí es cierto que al principio se nota más la pimienta y el romero en la salida, pero luego ya se baja un poquito. Y bueno, no esperéis una proyección exagerada. Pero lo que es la calidad del aroma es muy buena fragancia. Es una fragancia que, para el precio que tiene, es espectacular, la verdad. ¿Aconsejo su compra? Pues la verdad que sí, si buscas los conceptos que yo te he dicho, es buena opción. Pero no la aconsejo como compra a ciegas. Sobre todo si eres joven, porque te puedes encontrar con una fragancia que a lo mejor el aroma te resulta muy, muy maduro. ¿Qué pasa? Que es difícil no verla, ¿no? Entonces, bueno, siempre puedes preguntar a algún amigo a ver si la tiene, como fue mi caso, y cerciorarte si es buena fragancia para ti o no. Así que nada, bueno, dicho esto, como siempre digo, espero que os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Chau.